Ya tenemos el día de hoy en la línea y agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y delegado especial en la campaña de Alfredo del Mazo. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, con muchísimo gusto. A tus órdenes. Buscándote y preguntándote al respecto de las elecciones en el Estado de México, se han interpuesto sendas denuncias tanto por el PRD, el Partido Acción Nacional y en este caso Morena, que es el que ha salido a denunciar desde antes de que se hicieran las elecciones, fraude. Veíamos un video donde tú sales a hacer un recuento de qué es lo que había venido sucediendo durante estas elecciones y manifestabas que desde el inicio de las elecciones aún todavía no se daban las elecciones y se ubicaba en los primeros lugares al Partido Revolucionario Institucional, es decir, al candidato Alfredo del Mazo. Y una vez terminadas las elecciones, se han manifestado de la misma manera los resultados. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que lo que está diciendo Morena tiene un interés. Ya no es el 2017, es el 2018. Es el rescate del orgullo de López Obrador. Lo mismo sucede con el PAN. El PAN Condiciona trata de presionar con la elección del Estado de México, donde sabe que no tiene nada que hacer, quedó en cuarto lugar, para tratar de sacar algo de Coahuila, que a lo mejor piensa que el PRI va a establecer algún tipo de negociación. Y en el caso del PRD, me parece que están construyendo el contexto de la negociación, en la que ellos tienen que ser parte rumbo al 2018. En resumen, Eduardo, lo que tienes aquí no es la elección del 17, es la elección del 18. En la elección del 17, particularmente la del Estado de México, quedó absolutamente claro que hubo un ganador. Y esa claridad viene del resultado de más de 18 mil actas, que son resultado también del trabajo de los ciudadanos. Los ciudadanos, más de 136 mil que fueron a constituir las casillas, a recibir el voto de sus paisanos, a vigilar el voto de sus paisanos, a contar los votos de sus paisanos, y finalmente a enviarle a la autoridad a tiempo las actas que comprobaban esa votación. De manera increíble, el Estado de México recibió, el Instituto del Estado de México recibió las actas a las 12 y media de la noche, tenía el 100%. Por eso, pudo dar un resultado cierto, un resultado certero, que se confirmó en el conteo rápido, en el PREP, y finalmente en el cómputo. No tienen nada que reclamar. Ahora bien, los partidos de oposición han salido a decir que hubo un gasto excesivo en la campaña de Alfredo del Mazo, viendo la paja probablemente en el ojo ajeno, y minimizando los gastos de campaña excesivos que tuvieron tanto Morena como... ¿Qué opinión te merece esto? No he revisado el informe final que debieron haber rendido el día de hoy, pero te apuesto que Morena gastó más que el PRI, y te apuesto que el PAN tiene más incorrecciones en su contabilidad, comenzando porque no puede acreditar que haya abierto una cuenta para su candidata. Una irregularidad grave desde nuestro punto de vista. Pero, ¿vamos a reclamar algo? La verdad es que no. Nosotros ganamos. Ellos quedaron en tercero, segundo, cuarto lugar. No tiene sentido aumentar el desgaste de la sociedad en este tema. Lo que necesitamos es que ellos reconozcan su derrota y darle la vuelta a la página. En la percepción del Partido Revolucionario Institucional, ¿crees que se reconozca el triunfo o se tendrán que ir necesariamente a una decisión de los órganos jurisdiccionales y pudiera haber la posibilidad de que se anulen estas elecciones o no, señor diputado? Estoy seguro que vamos a estar en los tribunales, pero no veo posibilidad de que se anulen las elecciones porque, repito, los trabajos que realizaron los ciudadanos tienen resultados excelentes. Estoy seguro que casilla por casilla esta elección en el Estado de México está blindada. Ahora bien, ¿el Partido Revolucionario Institucional estará listo para afrontar estas demandas y denuncias que han hecho los partidos de oposición? ¿Tienen el aparato jurídico ya preparado para poder responder adecuadamente? Absolutamente. Tenemos no solo el aparato jurídico, sino tuvimos el 98.9% de las casillas cubiertas y eso nos da la certeza de que tenemos prácticamente el 100% de nuestras actas originales. Por eso podemos acreditar cualquier triunfo. Ahora bien, los partidos, por ejemplo, en el caso de Morena, aducen de que las actas fueron falseadas. ¿Cómo es que pudiera ser esto si ustedes, por ejemplo, tienen como partido y cada partido, una vez que terminan las votaciones en las casillas, se les entrega una copia de las actas? ¿Cómo es que pueden salir a decir esto? Es una tontería. Donde no hay una copia del PRI, es decir, donde hay una copia del PRI, donde no hay una copia de Morena hay una copia del PAN. Y donde no hay una copia del PAN hay una de Morena o hay una de algún otro partido, el PRD, por ejemplo, que no fue en alianza con nosotros. Lo que le debe preocupar a Morena son dos datos. Uno, no pudo cubrir el total de las casillas, no llegó al 80%. Y dos, de lo que sí pudo cubrir, más del 22% eran gente de otras entidades, diferentes al Estado de México. Se dice que trajeron a muchísima gente de Oaxaca, ¿no? Más de 2.000 personas. Trajeron gente de Oaxaca, trajeron gente de la ciudad de México. ¿Y esto no es un delito, señor diputado, el que traiga ante otras entidades? No, porque la ley prevé, la ley prevé para casos excepcionales que alguien que no es del distrito o de la entidad pueda fugir como representante, pero le tiene que poner una leyenda que dice sin derecho a voto. Por eso nosotros podemos saber con exactitud cuántas personas sin derecho a voto o trajo Morena. Y fueron más de 6.000 ciudadanos de otras entidades, principalmente de la Ciudad de México. Y eso debe tener un costo altísimo, ¿no? Porque la transportación, la alimentación, el hospedaje... Claro que sí. ¿De dónde sale todo este dinero? Esperamos ver este último reporte para preguntarle al INE estas cosas, ¿no? ¿Cuánto manifestó Morena de hospedaje, de transporte y de alimentación para estas personas? Yo cuando se lo pregunté a un representante de Morena, me dijo, no, pues es que ellos tienen el metro. El metro desde el estado de Oaxaca está muy desplazado, ¿no? Así es. Señor diputado, señor diputado Carlos Ramírez Marín, te agradezco mucho realmente el que nos hayas dado este tiempo, pero me gustaría ahondar sobre los temas que tienes en agenda y sobre todo lo que venga sucediendo en el Estado de México. Si me lo permites, te vamos a buscar. Con todo gusto, mi estimado Eduardo, con todo gusto, cuantas veces sea necesario y muy agradecido por la apertura de su espacio. Y a ti por contestarnos así, amplia y llanamente. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias.